Un incendio registrado a las 7 y 15 de la mañana en el sector de Gancho de Camino dejó como resultado dos tramos completamente afectados y tres parcialmente quemados. Al lugar de los hechos, se hicieron presentes dos unidades de bomberos para sufocar las llamas del incendio. Las autoridades policiales también se hicieron presentes para realizar las debidas investigaciones. Hasta el cierre de esta edición, se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Además, no se reportan víctimas mortales. Para Noticias 12, Fabiana Plata.